Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al otro lado de Charco, el único lugar donde damos los mejores comentarios, resultados y noticias del deporte más hermoso del mundo. Y la Lazio se acerca, le está pisando los talones a la Juve en la pelea por el título. Feliz regreso de Carlitos Vela con su equipo, la Real Sociedad. La Liga Francesa regresa a la normalidad con sus marcadores insípidos. Mi queridísimo United gana el derby de Manchester y la Bundesliga tan solo en la Bundesliga. Diez golecitos nada más y nada menos. En dos partidos. Y dicho esto, que comience la risa. Ya te iba a pasar la de los dos partidos. ¡Por fin! Y ahora vámonos a la Liga de los Buenos Vinos. Ya saben, aquí la bautizamos así, porque entre más añejos, más luches buenos. Donde el día de ayer la Juve perdió contra el último lugar y ya ha descendido. No importa, dime en qué lugar va la Juve. Ah, y ahorita vemos, porque ya la Roma ya valía en su segundo lugar. ¿En qué lugar va la Juve? Ya se viene otro equipo para pelear este campeonato. ¿En qué lugar va la Juve? En primero. ¿Cuántos puntos tiene? Ah, no sé. Tiene muchísimos, va en primer lugar allí porque va a ser campeón. ¿Cuánto le falta para que lo alcancen? Muchísimo. Ahorita vamos a ver, porque se está recortando, se está recortando la distancia. Pero la Roma ya no es. La Roma ya no es. Quisieras, alienta, alienta. No me podrás bajar el ánimo nunca conmigo. Ve que hace llorar el cacho. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que nos truje, Chencho. Que es lo que pasó el día de hoy. Y va para empezar, vamos a entrar al Estadio Di Manuzzi. Y fue el encuentro entre el Cesena y el Quievo Verona. Y quedó el Quievo Verona un gol a cero. Ganó. El golecito lo metió Sergio Perisier en el minuto 82. La verdad, el encuentro estuvo un poquito aburrido para mi punto de vista. Como que me estaba durmiendo. Sí, y aparte, yo sí me estaba durmiendo. A ese partido también que fue a las cinco y media de la mañana. Exacto. Nada más por ver un gol, la verdad. Los deberán de multar, ya lo dije una vez. Lo vuelvo a repetir. Y ahora vamos al Estadio Olímpico Grande Torino. ¿Por qué juega la Torino? La poderosa Torino contra la Roma que se está desinflando y está cayendo muy feo en un bache. Se desinfla. Quedaron 1-1 con goles de parte de la Roma de Alessandro Florenzi. Al minuto 57 marcó el primer gol que fue de penal. Y luego los de la Torino empataron con un gol de alguien que está robando oxígeno. O sea, ya está muy viejito. Pero como dices, es la liga de los buenos vinos. Porque a Maxi López les dio el empatado a la Torino al minuto 64. Este güero oxigenado argentino. Que yo creo que sí es güero natural. Yo siento que sí. O sea, sí. Y en el Atleti Azurridita, alias, enfrentó el Atalanta contra el Sassuolo. Quedando 2-1 favor el Atalanta. Los golecitos, o más bien. No, sí. Los golecitos fueron del mismo personaje. Que fue Germán Dennis, metió un doblete. El primer gol lo metió en el minuto 42. Y el segundo en el minuto 63. Y fue un penalti. Y el Sassuolo, el único gol fue de Domenico Berardi en el minuto 59. Para no irse en ceros. Fue el gol de la honra para descontar. Y ahora vamos al Estadio Friuli. Porque aquí también hice una sorpresa. Ahí juega el Udinese contra el Palermo. Y el Palermo ganó 3-1 con goles de Lazara al minuto 15. Abrió el marcador de parte de los del Palermo. De Rigoni al minuto 21 marcó el segundo gol. Y de Chechev al minuto 66 marcó el tercer gol. Y de parte del Udinese el único gol, el de siempre. El Toto Di Natali al minuto 81 marcó el único gol para que no se fuera tan mal el Udinese. Y ahora vámonos al Estadio Olímpico donde se enfrentó la Lazio y el Émpoli. Quedando en una rastriza porque quedaron 4-0 favor la Lazio. Y pues tuvo que caer. Los goles fueron de Stefano Mauri. Luego al empezar el encuentro para empezar a desmoralizar al Émpoli. Y en el minuto 4, Miroslav Klose, este alemán, que no es muy de mi agrado en cuanto al físico. Pero me gusta, me gusta como juega. En el minuto 31. Y Antonio Candreva en el minuto 44 mete el tercer gol. Pero faltó el cuarto gol. El autor fue Felipe Anderson en el minuto 53. Y pues el Émpoli se quedó sin poder meter ni un solo golecito para descontar. Con esto la Lazio ahora se va en segundo lugar y quiere alcanzar a la Juventus. La verdad muy bien por la Lazio que anda con todo. Y ahora vámonos al poderesísimo Estadio Giuseppe Meazza. Que cada vez que juegan los locales aquí no ganan. Ahí jugó mi poderazo Milan Forza Milan. Contra la Sampdoria de Super. También robarás oxígeno de todo. Y quedaron 1-1 con goles de parte de la Sampdoria de Roberto Soriano al minuto 58. Con una señora asistencia de el changuito y todo. Como mucha gente lo conoce, nada más es de cariño. La verdad fue una asistencia nada más de un crack como él lo puede hacer. Y de parte del Milan hasta el final pudimos empatar con un gol del carnicero. O sea, Nigel de Jong metió el gol al minuto 74. Y con eso mi Milan nada más en la casa no puede ganar. La verdad muy mal por mi Milan que mejor ya no hay que jugar en el Giuseppe Meazza. Salimos y sí podemos ganar, pero en el Giuseppe Meazza nada más no. Así es, en el Giuseppe Meazza no ganan, pero ni para los chicles. En el Estadio San Paolo se enfrentó el Napoli y la Fiore. Y ahora sí, les ganó el Napoli 3 a 0. Los golecitos fueron de Dries Mertens en el minuto 23. Marek Hamsik en el 71. Y el tercer gol lo metió José Callejón en el 89. Y ahora sí la Fiore se quedó sin meter golecitos para nada. Sí, también recuerden que va a jugar Europa. Tiene que acomodar sus fichas y también hay que comentar que José Callejón ya tenía rato que no marcaba gol de este ex Real Madrid. Siempre hay ex por... Tú no quedas en la eternidad. No hay este... ¿cómo se llama? Siempre hay que aprovechar el tiempo para recordar a esos ex Real Madrid que están aquí. Y con eso también se hizo una limpia José Callejón porque ya tenía yo creo que más de tres meses que no marcaba un gol y con eso lo logró. Así es, así es. Y peleándose a este cachorrito aquí, esto es todo por parte de la Liga de los Buenos Vídeos. Y en la liga más espectacular y donde hay racimo de goles, o sea en la liga, el día de hoy hubo 7 partidos debido a que ayer se jugó la Supercopa donde nuestro poder es París-San Germán y gracias a Zlatan que sigue rompiendo récords y sigue convirtiendo en el mejor goleador del París-San Germán, así es que vamos al Parc-Sport a Nelsi porque juega Levian contra el Lille y el Lille de donde está Super Origi que es de Liverpool ganó 1-0 con un gol de Bufal al minuto 81. No sé, ya casi cuando se iba a acabar el partido los de Lille se llevan tres puntos y la arrebatan a Levian. Y otro donde quedó exactamente igual el marcador fue en el estad Geoffrey Guichard. El encuentro fue entre el San Etienne y el Nantes ganando por la mínima diferencia el San Etienne. El único gol del encuentro lo metió Frank Tabanou en el minuto 18 pues para variar, ¿no? Y cuéntanos Antoine en el otro encuentro la diferencia en el marcador. Y ahora vámonos al estad del Ruth del Ariel porque juega el Rennes contra el gangó y el Rennes ganó 1-0 también. Muy bien, este día fue de 1-0 o 0-0. Todos se pusieron de acuerdo. Con un gol de un ex-PCB que fue amigo de Carlitos Salcido. Hola Toybon, al minuto 80. Esto es hoy como marcó el único gol para que los del Rennes se llevaran la victoria. Muy bien, y para no variarle en el Stadium Municipal se enfrentó el Toulouse contra el Montpellier quedando nuevamente en un 1-0 ganando el Toulouse. El único gol del encuentro fue de Oscar Trejo en el minuto 45. Y cuéntanos, a ver otra vez. Y si ese no estuvo bien, eso estuvo espectacular porque en el estad del Alicor juega el Rennes contra el Lorient y en esos partidazos que son la verdad muy agradables de ver. Quedaron 0-0, la verdad lamentable ahora sí. Está regresando a sus viejos tiempos la Liga de Francia donde no marcaban ni un gol pues ahorita no la está cumpliendo y si no, no marcan más de un gol. No marcan nada. Y otro encuentro en donde quedaron... No, de verdad ya me fue. En el Stade Auguste de la Nudua se enfrentó el Stade Reims contra el Nis quedando, adivinen, adivinen, pues en un 1-0 favor el Nis y el gol fue de Zaid Benrahma, Benrah, Benrahma, en el minuto 5, luego, luego, al empezar el encuentro. 5 minutos, vámonos, ya vimos el gol. Adiós. Ustedes te pueden retirar del estadio, no pasa nada. Ya ves, por eso te digo, a mí es de todas las Liga de las que nosotros hablamos es la que menos me gusta. La está rompiendo más que la alemana en la Champions y nada más con eso. Para mí se me va a hacer más emocionante, pero bueno. No es que no hay porteros. En el Stade Jacks, Chabán del Mar, fuera del Bordeaux contra el Olympique de Marsella. Y ya saben el marcador, pero aquí sería una sorpresa porque yo creo que todos pensarían el 1-0 a favor del Olympique de Marsella. Pero no, ganó el Bordeaux, 1-0 con un gol de Cedric. Jamberea al minuto 61 y con esto todavía se aleja más nuestro poderoso país en San Germán para ser campeón. También no hay que bajarle. Todavía se vienen muchos partidos para el París. La otra final de la otra copa, la Champions League, los cuartos de final, a ver qué onda. Y todavía la Liga, todavía está el Olympique de Lyon también. Y el Olympique de Marsella. El Mónaco que también ya se metió, así es que hay que ir más tranquila y no aplicarla de segunda a Juve, te calla, ya fuimos campeón. Hasta que seas campeón, ya. Lo vuelvo a repetir, Juve campeona. Estamos en Francia. Y ojalá vuelvas a poner esta parte, justamente esta parte, cuando mi Juve sea campeona, lo repites, por favor, ¿va? Ok, ok. Para que vean. Pero bueno, esto es todo por parte de la Liga. Y ahora vámonos a la Liga Española o la Liga de las Estrellas. Sancerre 7, pichichi poderosa. Sí, Messi. Pobrecito, pobrecito. Pero bueno, ya veremos ahí también Sancerre 7 cómo se vuelve a llevar el pichichi. Sí, hombre, eso dices. Bla, 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 bla. Hoy es dominguito. Mañana es domingo. Pero bueno. Ya no me quiero acordar de eso. Y vámonos al... ¿Qué se me ha dicho? Coliseo Alfonso Pérez. Al Coliseo Alfonso Pérez, exactamente. Donde se enfrentó el Getafe contra el Villarreal de los hermanitos dos Santos, quedando empatados a uno. El golecito por parte del Getafe fue de Diego Castro en el minuto 52, pero antes el Villarreal iba ganando por uno, con un penalti en el minuto 52 de Ikechuku Uche. Y este Ikechuku Uche fue sustituido por nuestro queridísimo Shiro Dos Santos. En el juego nada más fue el único que jugó, Jonathan Dos Santos no jugó. Sí, la verdad muy mal por Villarreal que iba ganando y no aproveché esos tres puntos. Y ahora vamos a la historia de la Noeta porque él juega la Real Sociedad de San Serre 7 mexicanos a Carlitos Vela, que por fin regresó después de su elección. A ver, es agradable ver a Carlitos Vela. Fue contra el Deportivo La Coruña y quedaron dos a dos con goles de parte del Deportivo de Lucas, que fue un penal que lo falló, pero luego en el contrarremate lo pudo concretar. Y el segundo fue de José Toche al minuto 78, que eso fue el empate para llevarse y arrebatarle dos puntos a la Real Sociedad. Y de parte de la Real Sociedad los goles fueron de su capitán Xavi Prieto al minuto 33, que también fue de penal, créanme que ninguno de los dos penales era para que los hubiera marcado. El árbitro quiso ver goles y dijo, vamos a marcarles un penalti a cada quien, para mínimo admirar algunos goles. El segundo fue un señor golazo, que yo creo que va a estar terminado para los Puskas, de Gonzalo Castro. O sea, el Chori Castro al minuto 57, marcóse el señor golazo y era una poderosa y luego lo vamos a repetir, porque la verdad vale mucho la pena. Y Carlitos Vela jugó 20 minutos, regresó, sustituyó al Chori Castro. Y la verdad, qué bueno que ya regresó Carlitos Vela para que la Real Sociedad despunte, que ya no le va a alcanzar para mucho. Pero es bueno ver el regreso de Carlitos Vela. Muy bien, ya el arcángel fue el escenario entre el Córdoba, bueno, en el encuentro entre el Córdoba y el Elche. Ganó el Elche dos pepinazos a cero. Los goles fueron de Enzo Rojo en el minuto 41 y después el segundo gol en el minuto 68 lo metió Mario Pasalich. Y bueno, el Córdoba se quedó sin nada. Y el Córdoba se sigue hundiendo y yo creo que ya está nada también de descender matemáticamente. Necesita sumar ya casi todos los partidos. Bueno, la verdad es que sí, no era como, no era sorpresa, ¿no? Sí. Sabíamos que era más factible que el Córdoba perdiera. Y ahora vamos a Cornela del Prat para que juega el español del próximo capitán de la selección. O sea, Héctor Moreno que otra vez fue titular contra el Athletic Club de Bilbao. Y el español ganó 1 a 0 con un gol desde siempre. Y este, aunque esté grande, no roba porque sigue anotando goles a racimos. Sergio García, su capitán al minuto 40, marcó el único gol con el cual los periquitos, que son los del español, se llevan 3 puntos y siguen sumando. Y a lo mejor por ahí se pueden meter a competencias europeas. Ojalá, ojalá que sí alcancen y también el Villarreal hay que meterle porque si no, ahí viene el español con todo. Hachis. ¿Y tú? Esto es todo por parte de la Vía de las Estrellas, Andoan. Se está durmiendo ella, no? No, tú. Pues si tú eres la que lo termina. Nah, tú puedes terminarlo, le puedes desvarear tú. Y ahora vámonos con la Bundesliga. Chula de maiz pinto. Chula de maiz pinto. Donde nada más en un partido hubo más goles que en toda la liga de prensa. Me encanta, me encanta. Pero bueno. Yo ya no dije nada. Y por eso, que me encanta que hay más goles. Se me seguirá luego a atacarme a la liga. No, tú luego no. Pensaba que iba a decir lo de siempre, pero no lo dije y... Tú luego no, pensando que yo iba a pensar y tú estabas pensando que ibas a decir eso, pero no. Ni yo te entendí, pero bueno. No, no me entendiste, pero bueno. Vámonos a uno de los encuentros y fue en el Rain Energy Stadium. Y el encuentro fue entre el Colonia y el Hoffenheim, quedando 3 a 2, oigan nada más. 3 a 2, favor el Colonia. Los golecitos fueron de Matías Lehmann en un penalti en el minuto 20. Después viene Anthony Ulla en el 54, mete el segundo gol. Y por último, Jonas Héctor o Jonas Héctor, como gusten decirle, en el minuto 78, mete el tercer golecito. Y por parte del Hoffenheim, Eugen Polanski un penalti en el minuto 70 y Anthony Modeste el segundo gol en el minuto 88. Pero pues no le alcanzó al Hoffenheim para por lo menos empatar. Se quedaron a un golecito del empate. Y ahora vámonos al Gotilev Deimer Stadium porque juega el Stuttgart que estaba, estaba en último lugar de la porcentual contra el Werder Bremen, digo en la porcentual, en el descenso. Y el Stuttgart dio la campanada porque ganó 3 a 2. Y ya no está en último, pero sigue en penúltimo, entonces puede descender todavía. Y ya quiere jalar al Paderborn, que está ahí tu Paderborn. Paderborn. Ya quiere jalar. Y con goles de parte del Werder Bremen de David Selke al minuto 50, estaba complicando la existencia del Stuttgart. Y luego todavía aún más, con un gol de Janik Westergaard al minuto 86. Estaba empatando el partido, pero luego se vino los del Stuttgart. Con goles de Christian Gender al minuto 15, abrió el marcador los del Stuttgart. Y la verdad, mucha de su gente no quería apoyar, sabían que ya estaba muy abajo. La tenía bien complicada, a menos de que ganara el día de hoy, que lo logró. El segundo fue de la figura del Stuttgart, de Daniel Ginzek. Al minuto 70 puso tablas el marcador. Y al minuto 92, ya cuando la gente ya estaba retirando, porque hasta el empate ni siquiera le funcionaba, volvió a marcar a Daniel Ginzek en un contragolpe. Y la verdad, en un golazo donde nada más se la tocó por abajo de las piernas al portero. Y con esto el Stuttgart suma tres puntos, sale del último lugar de la zona de descenso. Y ahora a esperar todavía, nada más necesita tres puntos más para salirse y meter al Paderborn de lleno. Y el Hamburgo también aguas, porque ahí se viene. Así es que hay que meterle, porque si no vas a descender. Aquí en la Bundesliga, aquí en la Bundesliga. Pero bueno, esto es todo por parte de la Bundesliga, la liga de mi Pep Guardián. Donde no hay porteros. El dios del Olimpo, solamente. Y vámonos a la mejor liga de todo el mundo. O sea, la poderosísima Premier League. Que el día de hoy hubo un derby de Manchester, pero eso lo vamos a comentar más al rato. Así es que vámonos a Love to Road, porque juega el Queen's Power Rangers contra el Chelsea. Y créanme que el Chelsea ganó 1-0, pero pudo haber perdido 5-1. Y eso si no es por su portero, este crack, la verdad, este belga. Se botó a Courtois. Es un belga. Que sacó como cuatro, pero así ya bien claras. La verdad es un crack, es un porterazo. Y con gol de Sech Fábregas al minuto 88. Ya cuando también se iba a acabar el partido, los del Chelsea se llevan la victoria. Y los del Chelsea siguen todavía estando más arriba, con un partido menos. Y que están ganando también ya de ser campeones. Y otro encuentro que me da mucho gusto por el que se llevó la victoria. Que era de esperarse y que Antoine Allí estaba haciéndome burla. Te dan cinco partidos que no le podían ganar al City. Ajá, sí. Pues era de esperarse, porque yo cuando digo algo y lo decreto, estúpido. Y fue en el Teatro de los Sueños, por supuesto, en el Old Trafford, este está el Talmajuez, Magwebebe, 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 donde se enfrentó mi querido Manju con el Manchester City. No entra el Kun Agüero. Quedando. No existe nadie en el Manchester City, más que el Kun Agüero. El Kun Agüero, exactamente. Quedando un, un, cuatro a dos favor mi Manju. Bien, bien, bien. Los golecitos, para, pues, para humillarlos, fue de Ashley Young. En el minuto catorce. De pura lástima, créanme, ahí lo van a poner de pura lástima. Mauran Feraini, en el minuto 27, nuestro querido negrito bimbo. Muy bien, muy bien. Por este belga, que es bien belga, también. Luego viene Juan Mata en el minuto sesenta y siete. Que estaba fuera del lugar, también, hay que comentar, todo. De todos modos, de todos modos hubiera ganado. El primero fue de pura lástima, el tercero fue de pura lástima. Está bien, quieres que modifique el resultado, quedaron tres dos. Para todo el mundo. No, y el primero que fue de pura lástima, también. No, cállate, cállate. Así va, modificando. Para nada. Le vas a modificar, modifica también. Y Chris Smalling en el minuto setenta y tres. Eso fue bien, eso es eso. Y fue el cuarto pepinazo. Cuatro, eh. Cuatro. Y por parte del Manchester City, el único, como dice Antoine, el único que existe, es nuestro querido Kun Agüero. Metió el gol en el minuto ocho, fue el primer gol del encuentro. Y luego, en el minuto ochenta y nueve, casi, casi para terminar el encuentro, mete el segundo pepinazo, pero pues no les alcanzo. La competencia del mejor guayador de la Premier League, pero así como que metí gol y... No le supo. Sí, no le supo nada, la verdad, ni lo disfruto. Pero bueno, pues esto es todo por parte de la liga inglesa. La mejor liga. Ya lo dije, y volviendo por parte de la jornada dominical futbolera, pero como siempre, vamos a pasar, antes de despedirnos, a la sección de los saludos, que es nuestra favorita, ¿verdad? Y hoy tenemos, pues más no menos. El primer saludo es para Sebastián Arreaga, que es de San Luis Potosí, que le va a tu Borussia Dormund. Padre, sí, me aburrido a Borussia Dormund, que ahorita no, hemos caído en un bache, pero hay que seguirlo apoyando. Otro saludo para Vanessa Álvarez, que es de Colombia. Saludos hasta Colombia. Eduardo Caldeano, de Nuevo León, y que le va al Barcelona. Saludos, Eduardo, hasta allá, Nuevo León. Pobre sí, sus bandas se sintieron la guerra y la van a manejar. No importa, mira, porque vienen otros. Luis Roberto, que es de Toluca y que le va al Barcelona. Bien, bien, bien por esa gente que apoya al Barcelona. El Master Ham, así dice, que es de México y que le va al Barcelona. Saludos, Master Ham. Fernando, que es de México y que le va al Barcelona. Anda, ustedes sí saben, chavos. Ustedes sí les saben, mira, pura calidad, pura calidad. Luego viene Alejandro David, que es de Messi, que le va al Real Madrid. ¿Cómo? ¡A la Madrid! Alejandro, a la Madrid. Hasta allá, hasta Nessa. Rubi, que es de México y que le va a un ganador, al Manchester United. Bien, Rubi. Saludos, saludos. Ayudas y... Daphne González, que es de Tijuana y que le va al Barcelona. Saludos, Daphne, hasta allá. Y los de Ramón. Muy bien. Y pues el último, ahí el de la cola. Adriana Estefania, ¿no? Es cierto, Adriana Estefania, un saludo muy especial para ti, Adriana Estefania, que es de Ecuador y que le va al Real Madrid. A la Madrid, hasta allá, hasta Ecuador. Y un saludo a nuestros amigos ecuatorianos y sudamericanos que nos siguen. Así es, saludos a todos y cada uno de ustedes. Y a los que no se han animado a que los saludemos, también los saludamos. Sí, recuerden ahí en el Twitter, los mensajes para que los saludemos. Así es. Y recuerden que si quieren recomendaciones, van a aparecer aquí, que es el hashtag AntonFutbol, ahí. Quiero que me recomienden lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran así. O sea, también, cosas no muy graves, eso no, tampoco. Hay que medirse con lo que piden también, así. Si nada más me gustan el hashtag, aquí les vamos a recomendar, si quieren tener más seguidores, amigos, lo que ustedes quieran, aquí. ¿Por qué lo dices, amigo? ¿Ya te han pedido cosas de verdad? Sí, ya me pedían dos cosas que no, que yo les dije que no se podía comentar. ¡De plano! Sí, de plano, sí. Que nos cuente verdad, que comente qué le han pedido. No, son cosas muy... Ah, porque ya van a andar ventaneando. Ya van a andar ventaneando. Sí, no, no. Pues no, no, no. Algo relajen la raja. Relajen la raja. Exacto. No, pero bueno. Chavos, pues esto es todo por el día de hoy. Les mando como siempre un abrazo. Que van a ser con toda la buena vibra para la semanita. Cuídense, va, me va a poder a la mañana jugar a mi poderoso Liverpool. Poderoso perdedor. Chavos. ¿Te quieres enterar del día a día del deporte más hermoso del mundo? Debajo de esta flecha se encuentra el botón para suscribirte totalmente gratis. Y listo, pon a rodar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!